Miren qué hermoso es, atardecer, reflejo, salar, mi corazón. Aquí están todas las banderas, ven lindísimos. Ya llegamos a Uyuni, amigos, miren. Estoy súper cansada, pero duermí bien. Voy a guardar mi malita y vamos a una empresa, al hotel. ¿Cómo se llamó la empresa? Líber, a Salar Manta. Salar Manta, vamos con el señor. Miren, amigos, en el carro tiene sal de ayer, dice el señor. ¿Cuánto sal tiene? Buenos días, bienvenidos a mi canal. Soy Eski, amigos. ¿Dónde estoy? En Uyuni. Ahora estoy lista. Me arreglo un poco, maquillé. Aquí estamos, en la oficina Uyuni. Aquí estamos, todo muy bien. También recogieron del terminal y nos llevaron a ir al hotel para descansar un rato, desayunar. Bueno, en mi caso yo no les sueno porque todavía es muy temprano. Voy a pasear hasta las 10. Y voy a ir al mercado a ver qué tienen ahí, descubrir las calles. Voy a tomar un mate. Todavía no tengo hambre o sed. Pero antes del viaje sería bueno. Si quieren desayunar en el hotel, también pueden hacerlo. El tour me costó 150 bolivianos, amigos. Pero el precio cambia. Así que si quieren comunicarle con el señor, le voy a dejar aquí su información en la caja de descripción. Hace un frío helado, más que La Paz. Aquí estamos en la más altura. Voy a aprender cuánto estamos mientras hacemos tour, pero debe de estar congelando. Ven, tomar un mate. ¿Matecito de qué? Matecito de cedro. La señora no tiene muña. No, ella. No, tiene que tener muña. Y tiene cachanguitas si quieren comer. Sí. Miren, atrás que tenemos con la camaña. Hay que pedir mi cedro porque se enfría muy rápido. Así que es que no está en un termo. Aquí tenemos una estatua de Uyuni. Es donde salió el sol. Aquí hay una torre de el ojo. Está tranquila Uyuni. Aquí tenemos 30 minutos para tomar foto y ver que tienen, como siempre, aquí también tienen ardecinios, están vendiendo. Aquí estoy paseando un momento durante el tren, en su cementerio. Ahora se te ha mostrado el tren, pero no me dé ganas de sacar bolitos fotos, o sea, ya estoy paseando para acalentarme. Aquí estoy paseando para acalentarme. Aquí hay un sal. Uyuni. Rápido. Digamos, lo elaboran, o sea, que como les había explicado hace rato a los compañeros, quienes estaban ahí, o sea, que la gente se dedican lentamente a trabajar. Y ahí tienen tipos de arzanillas, las salsitas que los realizan, aquí la gente vive de eso. Entonces, esta es la sal que elaboran así, lo sacan del salar, lo traen acá y lo secan de esta manera, moviendo la sal, moviendo ya, ahí lo secan. Una vez secado, o sea que una vez que ya esté seco la sal, ya cortado, sacado, que la gente igual también lo realice. Este es el motor, o sea que es el motor que funciona, entonces esto ya lo muele. Vamos a probar un poco de sal, sal de salar de Uyuni y Bolivia. Es cristalzada. Es el más beneficioso que lo usamos, pero yo uso sal de maras. Es rico. Este es el desierto, el salar más grande del mundo, aquí está Uyuni y Bolivia. Es muy interesante, mira, todo blanco. Definitivo, ahí tienen tres cactus, todo el mundo está tomando foto ahí. Ahí están, ojas de sal. Aquí estoy tomando fotos bonitos, por eso he sacado. Aquí estoy tomando fotos bonitos por eso he sacado. otras trampas para bonitas fotos. Felizmente hay un poco de sol, no hace tanto periodo como hace un rato, así que tengo más años. Dakar es la competencia de rally más famosa del mundo, amigos. Ahora están tomando fotos con dinosaurios. Esta es nuestra bandera peruana. Ahí está nuestra bandera turca. Aquí estamos, bandera turca, primero turca, amigos, y después peruana. Ahí están todas las banderas, pero es lindísimos. Vimos al restaurante para comer. Aquí tiene un condor decorado. No sé por esas llamas. Está muy lindo el rollo blanco. Y nuestra guía está preparando la comida para nuestro grupo. Vamos a ver qué vamos a comer. Está congeladísima. Nereza. Deliciente. Vamos. Pequeno. 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 Pienso. Por lo menos carne de llama. Cereales. Ahora vinimos a un lugar más blanco, más limpio, acá va a punto, vamos a sacar locos. Empezamos la sesión de fotos con miniatores. Qué difícil, ¿no? Vimos a Isla de Cactus, no sé cómo se llama la isla, pero hay un montón de cactus allí, todo lo ven. Dice que se puede subir hasta arriba, puede ver diferentes formas de las rocas, hay que apagar la entrada y no sé si nos van a esperar para subir. Por eso no pienso subir tanto, de lejos quiero ver, disfrutarlo, en vez de caminar. Miren qué tan grandes y hermosos son. Ahora sí hace sol y es la temporada de lluvia, aquí todo es lluvia, el agua. Por eso no puedo acercar al cactus. Es el que vinimos en la temporada de agosto, más seco en esta temporada si podéis acercar más. Miren qué hermoso el reflejo. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Un sueño mía ya. Miren, mira. Miren, cómo ven. Ahora vamos a bajar con potitas. Estamos, agua. Agua, sed. Qué lindo. Me encantó. Me encantó. Tienen que venir a Uyuni, sí o sí, amigos. Miren qué hermoso es. Atardecer, reflejo, salar, mi corazón. Por cierto, no se olviden dar like. Corazones, suscribirse a mi canal, seguirme en Instagram y TikTok. Es muy loca. Miren, amigos, el reflejo, qué hermoso es. Venganse acá. Uyuni, Bolívia, es hermoso. Miren el atardecer, no sé si nota, pero... Hermoso con mi corazón. El reflejo es todo hermoso, un sueño también cumplido, estoy en un reflejo, sanar, ahí está el tercer, está empeorándose de vino. Nunca he visto un bello atardecer en mi vida, tan coloroso, tan lindo, como se ve, tan hermoso. Por favor no se olviden de seguirme por toda la experiencia y los tips. De acá me voy a terminar y voy a ir a Cochabamba, he comprado mi pasaje a 90 soles. ¡Gracias! 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 Gracias.